también de un teclado que brilla mucho no se sabe que es pero es la H, la J, la K, la L para el AVID que es el AVID? el AVID es un sistema de edición profesional AVID Media Composer entonces este computador de aquí fue comprado para el AVID pero el AVID tiene un teclado con unos atajos unos comandos eso necesitaría un teclado de AVID que vale cuánto? vale 150 dólares que no es tan caro, cierto? el problema es que no se consigue aquí en Medellín entonces mientras tanto lo que hicimos fue imprimir la foto del teclado y en un adhesivo en un adhesivo y lo estamos pegando sobre el teclado cualquiera teclado entonces hay que recortar teclita por teclita y pegarlo es una solución temporal porque ¿cuánto vale el teclado? el teclado el de la AVID vale 134 dólares ¿cuánto vale la impresión? la impresión a 5.000 la impresión ¿cuánto vale la inversión? la inversión 2.500 pesos 3.400 pesos Gracias.